Abogado Porfirio Ramírez, doctor en Derecho. Estimado Porfirio, ¿cómo estás? Juan Carlos, muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias. Temas interesantes, temas que tienen que ver con la familia, con las empresas, con la vida doméstica, con la vida personal. Y hoy un tema interesante, Porfirio. Cuando viene un proceso de separación de los padres y el menor, el niño, tiene que quedar en manos con la patria potestad de alguno de los dos. Bueno, pues las leyes hoy no nada más analizan al papá o a la mamá con quien se va a quedar el niño, sino al entorno familiar completo. Lo acabas de referir muy bien, Juan Carlos. Efectivamente, fíjate que sí, yo lo denomino justicia cotidiana, de la que todos los ciudadanos tenemos día a día o tenemos un problema, de la que más se dan los tribunales. Tristemente, en los juzgados familiares se dan muchos asuntos en este caso específico de guardia y custodia. Y efectivamente, las leyes van progresando, los criterios que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también los tribunales colegiados. En un principio se establecía que el papá o la mamá, padre o madre, que iban a ejercer la guardia y custodia, que es algo que deriva de la patria potestad, es decir, ¿quién se va a quedar con el niño? ¿Quién se va a quedar bajo el cuidado del menor? Se facultaban a las partes y para que el juez pudiera solicitar las pruebas periciales en específico, en psicología, para determinar qué tan apto, quién de los dos padres era el que podía tener esa custodia. Actualmente hay un criterio que emite la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde dice, pues no solamente, fíjate que los padres, muchas veces el padre o la madre rehacen su vida por llamarlo así y ya cohabitan con la pareja. Entonces el menor ya no más va a habitar con el papá o la mamá, sino con la pareja de ellos y entonces pues se hace extensivo también para que la pareja de ellos se pueda realizar un examen psicológico para determinar si el menor no corre peligro porque se dan muchas, muchas, muchos abusos contra los menores. Y te voy a decir una cosa, en este programa, Porfirio, el año pasado, yo creo que por lo menos un par de veces presentamos historias donde el niño o la niña, en uno de los casos, vaya, se detecta abuso sexual por parte de la pareja de la mamá. La mamá se separa, la mamá se queda con el niño, con la niña en este caso, la mamá rehace su vida con otra pareja y la pareja era el victimario de la niña, abusaba de ella sistemáticamente. En otro caso, la pareja mata a los niños, a dos niños, Porfirio. Por eso es tan proactivo esto y es muy importante que la gente que ya lo está viendo, porque también si el juez se viene, es cierto, tiene facultades para hacerlo de oficio también, hay que pedirlo, hay que pedirlo, la conducta procesal, el impulso es que dan las partes. Pero bueno, llega otro criterio donde se supera al que acabo de mencionar, o se hace extensivo y dicen, bueno, no nomás solamente en el núcleo familiar primario, que es decir que el menor habite con papá y mamá. Si nos vamos al secundario, si el menor va a habitar con abuelo, con tíos, con primos, bueno, pues también se faculta, se le da esa facultad al juzgador, que se puedan realizar estudios también psicológicos a ese núcleo familiar secundario, hablando ya de tíos, abuelos, cuñados, donde también se dan los abusos, Juan Carlos. ¿Quién puede pedir esto? ¿Quiénes están facultados para ello? A mí me ha tocado recibir casos en este programa donde llega la abuelita y dice, oiga, es que fíjese que mi hija está con un tipo y ese tipo maltrata a mis nietos. ¿Quién podría pedir eso? O me toca casos donde llega la mamá del niño y dice, oiga, los niños se quedaron con el papá y en la familia del papá están maltratando a los niños. ¿Quién puede pedir eso por fin? En un juicio, en un proceso judicial, existen partes, ¿no?, actor y demandado. Pero acá es lo importante de los criterios, y no solamente jurisprudenciales, sino también convencionales. Ahorita quiero referir, por ejemplo, a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ya es obligación que los jueces la acaten. Inclusive en su artículo 12 de la Convención establece que el menor tiene derecho a ser escuchado cuando está en juego sus intereses a través de propio, es decir, que el propio menor pueda manifestarse, o de un tercero que pueda hablar por él o manifestarse por él. Entonces, un tercero sí participa en esto, un tercero sí que se está dando cuenta de la circunstancia, un tercero, aunque no forme parte del proceso propiamente. En la litis como tal, aplicando la Convención en un ya procedimiento donde los jueces tienen que aplicar no solamente las normas ordinarias constitucionales, sino convencionales. Acabo de referir a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Claro que sí. Acá es muy importante el criterio del juez. Y sí, Juan Carlos, he visto mucho progreso en los jueces de lo familiar, donde aplican ese criterio siempre velando el interés del menor. Hay mucha injusticia en contra de los menores, y por eso estos criterios, y si los jueces son proactivos, que debe ser así, deben de aplicar esas convenciones. Y definitivamente, si en el caso que tú me expones, un familiar se da cuenta que el menor está haciendo, pues darle vista inclusive hasta el Ministerio Público para que se inicie la carpeta correspondiente, pero sí que el juez tome todas las medidas necesarias para salvaguardar el interés del menor. El DIF, ¿qué rol juega en esto? Yo como tercero me doy cuenta, a ver, yo como tercero me doy cuenta que el menor está siendo objeto de maltratos en esa familia con la que se quedó. Pero podría ir al DIF, y el DIF estaría obligado a tomar ese tema para conducirlo a la autoridad. Es una de las instancias, claro, que definitivamente puede intervenir. Pero también, yo ya más allá, Juan Carlos, directamente al Ministerio Público, en cada juzgado del familiar es importante que el auditor sepa, hay un Ministerio Público adscrito, que vigila el procedimiento, para que no haya un abuso ni del papá, de la mamá, ni de la misma autoridad, no valga la expresión, porque también hay jueces luego que son omisos, hay jueces que son displicentes, hay jueces que no quieren entrevistar al menor, hay jueces que tienen carga de trabajo, lo entiendo, y no se ponen en un papel en el cual lo que está en juego es algo que no es una cuestión económica, el interés superior del menor, tan velado, tan protegido ahora por los tratados internacionales, Juan Carlos. Bueno, pues, tema interesante este día, el que nos pone en la mesa, el doctor en Derecho, Porfirio Ramírez, usted a lo largo de esta charla, ha visto sus redes sociales, ha visto sus números telefónicos de contacto, y él, como todos los días, nos obsequia, unos 10 minutos, entonces, si usted necesita algún tipo de asesoría, además Porfirio Ramírez tiene una fundación que conduce casos para aquellas personas que no tienen la oportunidad de acudir con un abogado, él, con mucha generosidad, atiende su caso, si le marca el 893-7750, 893-7750, le atiende unos 10 minutos aquí en el programa, y le dice dónde está su fundación para que se pueda acudir a ella. Porfirio, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, un buen día. Un gusto saludarte. Gracias. Buen día. 7.53 de...